El gobernador Omar Gutiérrez firmó un convenio con el Secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, para la construcción y mejoramiento de viviendas rurales en 17 comunidades del Departamento Zapala. Lo que podemos dar a conocer es un primer convenio que hemos firmado para básicamente la zona rural, en el centro de la provincia de Neuquén, son 62 millones de pesos que nos van a permitir construir 42 viviendas, 73 mejoramientos, 40 unidades productivas, 300 centros comunitarios y una posta sanitaria. Así que estas viviendas y los mejoramientos hemos conseguido por un total de 62 millones de pesos, validar ayer los convenios, firmar los convenios que veníamos trabajando, pero tenemos otros planes que estamos trabajando con el Gobierno Nacional de Viviendas Rurales y también planes de vivienda en zonas urbanas, en distintas ciudades de la provincia de Neuquén, que están próximos y cercanos a que podamos firmarlos y los vamos a anunciar a partir de su respectiva firma.